Baja al Río, Baja al Río, Baja al Río, Baja al Río. Ya estás abarro, ya estás aquí, y uno de ellos te va a redimir, está Jesús y también está Juan, y uno de ellos no evadí la tera va. Baja al Río, 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 Baja al Río. ¡Baja el río! ¡Baja el río! ¡Baja el solar! ¡Ey! Jesús te está pasando por aquí, Jesús te está pasando por aquí, ¿dónde? Y cuando pasa, todo se transforma, se va la tristeza, se va la alegría. ¡Baja el río! 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 ¡Baja el río Gracias por ver el video.